Bueno, como ustedes habrán visto, ha sido una maniobra de más del gobierno en donde primeramente se tenía previsto para el día 19 o 20 el tema de la sesión para tratar el tema de previsión social y salieron adelantando la fecha sabiendo que todo el pueblo está en contra de esa reforma. Fue así que adelantaron para el día de ayer y creyendo que el pueblo trabajador no iba a estar en las calles y fue esa, digamos, la sorpresa que se llevó el gobierno en donde vio al pueblo en las calles y que, bueno, creo que esta pueblada que otra vez el pueblo argentino hace, nuevamente hace retroceder esta sesión que además era una sesión trucha en donde se veía que ni siquiera contaban con la mayoría para poder realmente sesionar y que, bueno, todo eso ha traído, digamos, lo que ya veníamos diciendo nosotros que es una traición más a los jubilados y que, por ende, si esto se aprueba, se aprobaba, terminaban, digamos, con lo que es la previsión social realmente con lo que venimos ya sosteniendo de mucho tiempo que no se puede seguir de esta manera contra los trabajadores, sino que el gobierno ahora debe tomar receta, nota de esto y que, bueno, seguramente los trabajadores vamos a seguir en esta resistencia de decirle no a todos estos atropellos que se vienen realizando últimamente contra los trabajadores, ya que en estos últimos dos años este gobierno nacional no ha sacado una sola medida a favor de los trabajadores, sino todo lo contrario y que, bueno, es por eso que hoy nuestro Consejo Directivo Nacional de ATE continúa con el paro y además con los cortes como ser en los accesos en la provincia de Buenos Aires, en donde va a continuar y, por supuesto, que si el lunes llaman a sesión, como ya están diciendo, seguramente nuevamente estaremos de paro y haciéndonos escuchar en las calles.